Bueno, vamos a darnos el gusto de charlar con Agustín Rogel. ¿Cuántos? ¿Cuatro goles? Cinco en Estudiantes. Cinco. Y en Libertadores, cuatro. En Libertadores creo que se va a tres. Ahora le preguntamos a él. Agustín, ¿cómo te va? Un gustazo charlar contigo en la previa de un partido sumamente importante y además ustedes en una racha estupenda que tiene el equipo Pincharrata. Gracias por atendernos. Bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Sí, sí. Contento. Como dije yo, nada. Se me están dando los goles que el año pasado no se me habían dado y este año me vendieron unos cuantos seguidos, así que disfrutando y también el equipo, por suerte, le está yendo bien y ya clasificados acá en la Copa de la Liga de acá de Argentina y ya esperando para cuartos también. Las cosas que te deberán decir, ¿no? Porque está el goleador de la Libertadores, después viene Rogel. Sí, no, esto me jodía. O sea, Mauro Gosseli decía, menos mal que el otro hizo cuatro goles en un partido. Me dice, no, ¿qué hacías hoy arriba? No, no, no. Algo lindo que lo estoy disfrutando y nada. Pasándola bien también acá en el club que se hacen querer tanto. Bien. Bueno, Agustín, el mejor momento de estudiantes, vos lo decías ahí al pasar, ya con el primer lugar asegurado en el grupo de la Copa de la Liga. Están primeros también en el grupo de Copa. A propósito del torneo internacional, te pregunto si les vino bárbaro el hecho de haber avanzado en las dos fases eliminatorias, esas que tuvieron contra los chilenos para entrar tan fuertes en este grupo que era parejo en lo previo. No, yo creo que es de todo un poco. Por ahí nos vino bien para ya tener más fútbol y estar con más ritmo, pero a la vez también son viajes y partidos que tuvimos de más y que por ahí en lo físico a veces nos hace tocar más que nada en los segundos tiempos, faltando 15, 20 minutos. Últimamente nos está pasando de que nos quedamos un poco, pero es algo que es normal. Hemos tenido prácticamente desde que arrancamos el año a 15 de febrero que arrancamos, hemos tenido casi 21, 22 partidos. Así que es una cantidad linda de partidos en poco tiempo y nada, que tiene sus pros y sus trans, pero creo que a nosotros nos ha ido bien y lo tenemos como un envión. Buena parte del programa de hoy estuvimos trabajando en base a los goles que ha recibido Peñarol en los laterales. Y ustedes son un equipo que en la táctica fija, en la pelota parada, va muy bien de arriba, los dos centrales, Bocelli, Leandro Díaz. ¿Cuánto trabaja, Cienlinski, este tema del balón parado a favor? ¿Cuál es el mejor sobre todo? No, sí, es un área que trabajamos bien porque tenemos jugadores altos, jugadores que tienen buen juego aéreo. Bueno, estoy yo, está Fabi Noguera, que es más grande que yo, que mide como 1,95. Está Bocelli, Leandro Díaz, que son todos jugadores que van bien de arriba. Y obviamente lo entrenamos dos, tres veces por semana y le hacemos una gran cantidad de, no solo de cono, sino todo lo que es pelota parada, mismo, en las laterales. Bien, después de tu experiencia en Rusia, después de lo de Francia, encontrás este nivel altísimo de rendimiento en Argentina. ¿Por qué Argentina te cae tan bien, más allá que, imagino, deben haber aspectos emocionales o familiares, la cercanía con el país que te deben ayudar? Sí, es una mezcla de todo. Creo que también me agarra mucho más maduro la continuidad y la confianza que me dio el club y el cuerpo técnico, también mismo los jugadores. Fue importante y creo que fue un cúmulo de cosas que se fueron dando bien y hicimos un año lindo el año pasado y creo que también decanté por eso, decanté también por estar cerca de mi familia y por el rendimiento que había tenido el año pasado. No quería perderlo, no quería perder todo lo que había hecho en un año por volver a Francia y por ahí no tener la continuidad que estaba teniendo acá. Así que, nada, estudiante me cayó de novela. Cuando me recibieron, me abrieron las puertas y por ahí sin tantos minutos confiaron en mí. Así que creo que lo valoré mucho, lo supe valorar y creo que ahora estoy disfrutando más que nada. Y en este estudiante que juega a veces con línea de tres agueros, a veces con dos, ¿cómo te cae mejor, cómo te adaptás mejor vos al funcionamiento? No, va dependiendo del rival que nos toque de turno. Pasa que a veces acá hay equipos que te juegan con cuatro delanteros fijos y a veces es difícil jugar con cuatro atrás. Tenés que jugar con un libero que te sobre para tener alguien que te cubra. O si no, a veces podemos jugar como nos tocó con Nacional, que nos metían tres jugadores fijos arriba y nos quedaba Monseglio de media punta y nos estaba complicando y ahí arrancamos con cinco jugadores. Y ya el segundo tiempo, antes de terminar el primer tiempo, ya lo cambiamos a línea de cuatro porque nos dimos cuenta que el problema era ese, que estaba sobrando un jugador atrás y había que ponerlo adelante. Así que creo que es lo importante del equipo nuestro que tenemos esa versatilidad de cambiar de línea de cinco a línea de cuatro y ver en dónde estamos fallando para así corregirlo. Agustín, tienen que volver a defender a Gigliotti ahora, que viene en un momento dulce. No es el típico nueve que te caiga fijo en el área. ¿Cómo lo trabajan eso en lo previo al partido del martes? No, ya sabemos cómo es el Puma, ya lo enfrentamos y ya hay varios que los conocen acá. Lo padecimos un poco ahí en Uruguay. Después de hace unos tiempos creo que lo controlamos un poco más, pero de la misma manera que hacemos con todos los equipos. Tenemos video, tenemos trabajo que hacemos para tratar de contrarrestar, pero lo importante es que no le llegue la pelota. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, tratar de que no le llegue cómoda la pelota y cuando le llegue tratar de incomodar lo máximo posible. Pero esperemos que nada, que se haga un partido lindo el martes acá en la cancha de estudiantes y que sea lindo para los dos. Bien, que sea así Agustín, te mandamos un abrazo. Gracias por atendernos un domingo hasta ahora y bueno, que siga la racha de goles. No te calentes con la estática por la duda. Estaré caro aparte. Te mandamos un abrazo. Dejate ver que después me dijeron que había que pagar una multa. Menos mal que no me la cobraron a mí. Menos mal, porque era caro. Agustín, abrazo grande. Un abrazo, chao, muchas gracias. Bueno, Agustín Rogel ahí, uno de los hombres que más goles ha notado en este torneo de Copa Libertadores de América. Amarty.